Estos antialérgicos son medicamentos utilizados ampliamente por personas en todo el mundo y ante las indicaciones médicas variadas constantemente por distintos tratamientos surge siempre la duda, ¿cuál es la diferencia entre loratadina y desloratadina? ¿O cuál de estos es mejor? En este video te voy a explicar cuáles son las diferencias entre estos dos medicamentos y al final sabrás cuál es la mejor opción. Ambos antialérgicos son muy efectivos y están indicados para el tratamiento de los síntomas nasales producidos por la rinitidad alérgica. Sin embargo, la desloratadina también posee efectividad contra los síntomas producidos por reacciones alérgicas a nivel dermatológico. A su vez, la desloratadina tiene un efecto más prolongado. Su vida media es de 27 horas, mucho mayor en comparación a las 12 a 15 horas de la desloratadina, lo que resulta en un efecto más duradero por parte de la desloratadina. Otra de las principales diferencias entre estos medicamentos se basa en sus efectos adversos. Y es que la desloratadina no produce somnolencia, el cual es uno de los principales efectos adversos de la loratadina. ¿Y esto a qué se debe? Pues la desloratadina no tiene la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que no realiza ningún efecto a nivel neurológico. Por ende, se basa principalmente en el bloqueo de los receptores H1 periféricos de la histamina, reduciendo así los síntomas alérgicos y evitando las reacciones adversas neurológicas, permitiendo menos precauciones para su uso durante el día. Entre estos dos medicamentos, la desloratadina tiene una mayor tolerancia. Sin embargo, es importante que su uso se restrinja a simplemente la permanencia de los síntomas, ya que a pesar de tener menos repercusiones que la loratadina, de igual manera también posee efectos adversos que van relacionados con su uso excesivo, los cuales son sensación de sequedad en la boca, dolor de cabeza y cansancio, entre otros menos frecuentes. Se podría decir que la desloratadina es una versión mejorada de la loratadina, ya que al consumir loratadina, el cuerpo la metaboliza y la convierte en desloratadina, que resulta siendo un metabolismo activo de esta, ya que es la misma molécula que posterior a la biostransformación del medicamento está lista para realizar su función. Por esto, al consumir desloratadina directamente, se reduce un paso en el proceso de metabolización del medicamento, lo que resulta en una mayor efectividad y en menos efectos adversos al ser una molécula mejorada. A pesar de estas recomendaciones, como siempre recalco, cualquier medicamento, más allá de su venta libre, debe ser consumido simplemente por la prescripción de un profesional, debido a las consecuencias poco mencionadas, como la dependencia o la resistencia a dicho medicamento, y muchas otras complicaciones que por más inofensivo que parezca un medicamento puede llegar a causar. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para más repasos como este.